El presidente regional Emiliano García Páge reclamó una reflexión sobre el modelo de agricultura ecológica acorde con el crecimiento que se produjo en Castilla-La Mancha, una tierra que lleva dando ejemplo desde hace mucho tiempo por encima de las demás. En este sentido recordó que el próximo 18 de abril mantendrá un encuentro en Bruselas con el comisario de Agricultura e intervendrá en el Comité Europeo de las Regiones. Yo el día 18 de este mismo mes me reuniré y se lo agradezco muchísimo nuevamente con el consejero, con el comisario europeo de Agricultura. Con el que ya mantuve un encuentro, desencuentro podríamos decir, efectivamente sobre el tema de los fritos sanitarios. Yo les quiero plantear además en el Comité de las Regiones de Europa, que para eso vamos también, a Bruselas a hacer mandaos, como decía mi madre. Nosotros antes íbamos a Madrid a hacer mandaos en mi familia, digo pues ahora vamos a Bruselas. A Madrid es que está difícil, pero bueno, está difícil, sobre todo que te escuchen. Pero vamos a ir. Y es un problema también de coherencia con nosotros mismos. Estamos en un proceso de transición ecológica. Y las dos cosas tienen que ser verdad. Que hay cambio climático y que los principales víctimas son los que viven del clima, eso no cabe duda ninguna. Por tanto, nada de ser responsable es bien. Pero no se puede negar que hay cambio climático, que hay gente que lo niega, que esconde la cabeza. Hay que ser realistas. Lo decía en el acto que hemos tenido previo, pero me vale porque el argumento es el mismo. Uno puede ignorar la realidad, pero no se puede esconder de las consecuencias que tiene ignorar la realidad. Pero se termina pagando. Por tanto, vamos a ser serios. Ahora, es verdad que hay que tener sensibilidad con el cambio climático, pero también es verdad que nos hemos planteado hacerlo de manera transaccional. Estamos hablando de transición, no de revolución. Acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, este encuentro servirá para solicitar que se incluya la agricultura y la ganadería ecológicas en el primer pilar de la política agraria común, para que las ayudas a este sector no dependan de los fondos del Programa de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.